¡Aplausos! Todavía falta un poco más, no sé si tienen fuerza. ¡Están cagados! ¡Quiero escucharlos! ¡Ahora sí! Vamos a invitar a un amigo de la banda, Marco de Elemental Sigles, ¡una gran pausa para él! ¡Eso va a enseñar un momento, a ver! ¡Estoy listo de regreso porque lo que se viene ahora es Ponteño! ¡Eso va a enseñar! ¡Estoy listo de regreso! ¡Ahora sí! ¡Oh, jefe! ¡Estoy listo de regreso! ¡Eso, dest herdado Cannot! ¡Eso, dest herdado! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!